Nicola toca de más a Wendy y la calienta Pues ya no chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Se puede notar como Wendy Guevara y Nicola pues ya están regresando a ser los amigobios que son de siempre Recordemos que ayer la mamá de Wendy Guevara declaró que sí, que Wendy sí ama a Nicola O que por lo menos le gusta y que quiere ser pareja de él para siempre Más o menos así dijo El caso aquí es que hasta la mamá sabe que Wendy y Nicola se gustan Y que Nicola demuestra que también quiere a Wendy Al final de cuentas así son las situaciones Después de esto, Wendy y Nicola se han convertido en Wencola La pareja del shipeo de amor y de amigos de esta casa Recordemos que ellos probablemente saliendo de la casa Sean los mejores amigos que han existido o que van a existir en esta primera temporada Debido a que son como dos gotas de agua Son idénticos, la única diferencia es que Nicola es más inseguro que Wendy Guevara Pero pues sí, o sea, se complementan uno al otro Ayer Nicola se fue a acostar con Wendy y a tener unas caricias O a darse mutuo amor Después Wendy Guevara descubrió que Nicola pues nada más la quiere tocar y viceversa A lo cual Wendy la corrió Pero es evidente que Wendy y Nicola se atraen tanto que no se pueden repeler El día que Wendy atacó fuertemente a Nicola y le dijo que simplemente si él se creía menos Que se fuera de la casa y que él iba a pedir a sus fans que votaran en contra de él Después ya Wendy recapacitó y dijo Es el único que me pela, me toca y hace todo lo que yo quiero Y todavía lo estoy aventando por allá Pues como que eso no está bien Y pues tenía razón Así que suscríbete, comparte y dale like Nos veremos en un próximo video Chao Chao Ahora sí nos vemos